Aunque se dice que le llamaban de diversas formas el chino, el viejo general, la historia lo reconoce desde que Martí le designó encargado supremo de la guerra a organizar dentro y fuera de la isla como el generalísimo. Es el hombre que diseñó las mejores campañas militares de Cuba en Guantánamo, en Santiago de Cuba, en Bayamo, en Holguín, en Camagüey, en Las Villas, hasta extender la guerra a la jurisdicción de La Habana, donde pensaba ya en 1895 dar el ayacucho cubano, o sea el puntillazo final a la tiranía española en la isla de Cuba. Dominicano de nacimiento, cubano de corazón, Máximo Gómez nació en el poblado de Baní, en Santo Domingo, y luego de militar en el ejército español y lograr su licencia, viaja a Cuba, hasta establecerse en la zona del Dátil, en la región de Bayamo, donde su contacto con la población le fue cimentando un pensamiento libertador. De destintante, Máximo Gómez siente que su deber está al lado de los cubanos para ser patria, para hacer revolución. Y ya en los días en que Céspede avanza sobre Bayamo, conociendo la valía como militar de este dominicano, lo asciende al grado de general de brigada y lo designa jefe del Estado Mayor de la División de Jiguaní. Máximo Gómez abrazó así la causa independentista cubana y su primera carga al machete marcó la definitiva voluntad de luchar. No por casualidad los bayameses en 1901 le otorgan la condición de hijo adoptivo de Bayamo. Fue el vencedor de mil batallas, el estratega brillante. Solían decir sus ayudantes que en los combates su voz sonaba imperativa y rápida, cuando lanzaba el grito al machete. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.